Es impotencia la que siento, hombre. Es impotencia la que siento porque, puta, yo, créame que de corazón, puta, yo la adoro, Valencia, yo amo Valencia, yo, a mí Valencia me lo dio todo, Valencia está devastada, Valencia está devastada, devastada, y yo me pregunto dónde, putas, están todos esos millonarios. ¿Dónde están todos esos equipos de fútbol? Barcelona, el Atlético de Madrid, Bilbao, Sevilla, Betis, Sociedad, ¿dónde están todas esas grandes instituciones privadas, multimillonarios, no son capaces de pagarle a 20 personas y que hagan bocadillos, sándwiches para llevar a Valencia? ¿Entiendenlo? La gente se está muriendo, el líquido vital de los humanos, el agua, no hay agua, a pesar de que el agua fue la que devastó todo, no hay agua para tomar. Los bebés, los abuelos, no hay absolutamente nada, 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 está devastado todo, el gobierno no deja entrar ayudas prácticamente, ¿por qué? ¿Por qué, puta, no dejan entrar ayudas? Ahí están los mismos valencianos que vienen de estos lugares caminando a dejar escobitas para limpiar, a dejar agua, 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 huevo, arroz, utensilios necesarios. El excelentísimo presidente de salvador, Nayib Bukele, ya mandó 300 rescatistas, como 40 perritos, 20 toneladas de insumos básicos, alimentos, y no los dejan entrar. ¿Qué está pasando con la humanidad, por la gran puta? ¿Cómo un par, como 10 come mierda que están en el poder pueden contra nosotros, por la gran puta? Nosotros tenemos el poder, por la gran puta, nosotros como pueblo tenemos el poder, no esos comen mierda, infelices, nefastos, políticos de mierda. Miren cómo se está muriendo esa gente, señores, hablando con un amigo mío, persona de toda la vida en Chirivella. Mira, Juaco, mira, mira, Juaco, levantan un carro, salen dos personas allá abajo. Esa impotencia la que siento yo, no sé. Tóquense en el corazón, por la gran puta, a todos esos tiktokeros, a toda esa gente que vive en redes sociales, que son multimillonarios. ¿Por qué no congregan a 20 personas en cada punto de España para hacer bocadillos, sándwiches, comiditas y llevarlos a Valencia? Mi hermano gemelo dejó de trabajar y se fue envergado, corriendo para Valencia a dejar insumos que han donado a los hondureños para ayudar a los españoles. Todas las comunidades latinas en España tienen que unirse porque España nos abrió las puertas, por la puta. Tenemos que responder, España. Qué impotencia la que siento, sí, es impotencia, lloro de impotencia. Hay un Dios que todo lo ve y felices políticos.